¡Suscríbete al canal! Para poner las cosas en su sitio Hey guys, I got to partner up with a jewelry company called Presence A great group of people that gave me the opportunity to show off their amazing stuff Check it out Positive presence is not something you're born with You cultivate it over time It can not only make you feel good, but it empowers you The dove necklace represents two things I always want to carry with me Peace and freedom Presence When you look good, you feel good Beautiful focus Safe and happy Always such a relieving experience when you find your luggage at the end of the plane It's not lost It's been an hour and we're just waiting here And then you got this dude Today we're in Bogota, chilling, hanging out We haven't practiced in like for two days, three days And now it's game day So it was nice to have like a little break But it's also like dang, I kind of forget how to play basketball But look at that view man Look at that view Definitely an awesome hotel Just with the view I went and you know Got the keen beds We're about to go get some lunch and then go get And then take off We are going to Where are we going to? To game day But what, where is game day is the question I'm asking In Sriracha Sriracha? Yeah, 7-4-1 Oh my goodness I'm excited today because today is a big game This is the This is basically the last Two teams that are in last place We're in fourth, they're in fifth Our point differential is greater when we beat them So we're in fourth technically But we have to win And then we can make playoffs And then we play the best team in the league Titanis So that would be fun We are going to Barranquilla baby Hell yeah Do you know that Barranquilla is hottest Than Choco? Oh my god dude Choco was the hottest place I've never sweated so much in my life To where like my jersey Was drenched in sweat And I felt the weight Of the sweat Like I got Like I came on the court I was like oh dang My stuff feels heavy Damn Game day What up What up y'all Hey hey It's game day Me and Mimil watching movies In Rick Ross Mansion The black is up The black is up Alright so right now I'm rushing back to my hotel Oh no Can't get my Forget my comb Where are you Where are you Where are you Ah there you are Nice Oh and my hard drive Forgot that boy It's a way Yes Can't get my Buenas tardes. ¿Para qué? Ah, sabios. Ah, ven con ellos, sí. Ah, gracias. El candelino es el que saca. Gracias. Esa es una linda corte que hay aquí. ¡Vaya! Y es como... ...a real flor. ¡Are desilazó! Hey, wait. Whoa, this is like... I would say the nicest... ...court that we've been to for sure. Ya, this is the nicest jit. This is definitely the nicest jit. Ya, this is definitely the nicest jit. Ya, ya, ya. Gracias por ver el video. 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 Auer que le pone la velocidad, atraviesa la radio divisoria del Madera Menos. Levanta los brazos buscando el triple y lo consigue. De tres, de tres, de tres, de tres. De tres, de tres. Lluvia de triple, mi estimado Efraín. Aquí en Soacha, en el General Santander. Le quedan diez segundos en la posesión. Va entrando los horas de gira. Se giró, lanzó. Los dos puntos no se le dan. La pelota va a la parte. Entregando para Vega. Se no va a la izquierda. Vega se va a animar. Le escucho, Diego Marquinex. Vega 6, por favor. Va entrando. No, se va a animar en la flota. Vora y consigue los dos puntos. El marcador se mueve. Yuki Efraín Lloreda. Trece a trece. A nombre B. A nombre B. Oígalo bien. Es por ahí. Bebida hidratante para el deportista. Tome su bandeja. Aquí está Nathan Mauer. El que tiene la pelota naranja. Entregando para Varnich. Recepción ahí. Este que se apoya. Nathan Mauer. Mauer que va a romper. Ya miro el aro. Ya miro el aro. Va a levantar los brazos. Mira los dos puntos. Clara. Nítida. Niopana. Transparente. Descargando en Vega. Va a romper Vega. Que va a ser Vega. El gato. El gato. Se giró. Va a lanzar. No tiene por dónde. Entregó para Rey. Le va a aplicar el triple. Aquí está. Dos. Kirst por la cera de la derecha. Se anima a romper. Pensó el acelerador. Y la flotadora no consiguió. La pelota que no dividida. Se la lleva a Vega. Le pone velocidad. Buen pase para Pardo. Vega. El cristal y adentro. Kirst. Al frente está Pardo. Kirst que entrega. Buen pase. Y aquí está Valdés. Y le dice esto es favoso. Marcador. A nobre. A nobre. Aerolíneas. La Tana Line. Sin fronteras. Aguacielo. Eleva tu vida. Aquí está entonces. Bauer consiguió. Va a levantar los brazos. Esperaba. Quiere ingresar a la zona restringida. Hoy pasan las rotaciones de Cóndores. Ducks entregando para Vega. Va a romper el número 10. La pidenos a 4 segundos en la posesión. Sencillamente. Espectacular. Espectacular y este es empatón. Va a enviar acá. En Soacha. Contra 21. Sabio 21. Crecen las emociones. Y aquí está entonces Valdés levantando los brazos. Los dos puntos. Dos, 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 dos. Para Sabio. Dos para Sabio. Aquí está. Le quedan 10 segundos. Levanta los brazos buscando el doble. Consigue los dos puntos. En el pase de fecho por la zona de la izquierda viene Rey. La pica para Paul. Se anima a Rey. Le va a aplicar el triple. Se los aplicó. Y este que entrega para Pardo por la zona de la derecha. Se va a meter en diagonal. Le quedan 14 segundos en la cuadra. Aquí está Rey. Corre por la derecha. Veiga. Espera a Rodríguez por la izquierda. Rey levanta los brazos. Le sabe y vuelve. Este es el equipo de Sabio. El paso de pique entregando para que levante los brazos. Natal Mauer. El rebote que no se le da. Aquí está Valdés para poner la baza. Para Rey. Este que se mueve muy bien. Buscando el crossover. Entregando por la zona de la izquierda. Que está buscando. Veiga. En el gancho con la mano. Este bueno en el paso de pecho. Descarga en arboleda. El número 13 que recepciona. Se va a animar a lanzar de larga distancia. ¡Toma! ¡Tribla! Aquí está Milton de Cóndores. Salmo le da la persecución. Descargando la pelota en Veiga. Muy cerca de la línea de 28 metros. Este baloncesto en el buenjo. Y viene Veiga buscando por dónde romperse. Gira. Le quedan 5, 4 segundos a Cóndores. Alguien tiene que lanzarse. Se la robó a Natal. Se lo llevó con tono Veiga. Le hizo muy bien Natal. Muy bien Natal. Consiguiendo esa falta. Oh. También aprovecha y hace un poquito. Sí. También. Se lanza también. Presenta Lanza. Y anótenla. Presenta Lanza. Y anótenla. Vamos a la pelota Rey. Estamos a 5 minutos. Es por velocidad del segundo cuarto. Entregó por debajo. Y aquí está. Y consigue. Le quedan 15 segundos en la posesión a Cóndores. Aquí está entonces buscando por dónde falta el ataque de Veiga sobre él. La repetición. Sinto Pérez. Qué buen movimiento. Este es el movimiento que quiebra la cintura. Crick, crack, crack, crick. Le va quedando a López. Le pone velocidad. Y aquí está el lanzamiento en el gancho. Y consigue los dos puntos. Y los peleí. Cortina. El que la tiene es el número 13. La picó. Atraviesa. Primero Vinton queda para Veiga. Aquí está Triana. Le va a aplicar el triple. Triana. Le va a aplicar el triple. 39 para Sabios. Ha quedado entonces ahora para Nathan Bauer. Oiga, esto no está vivo un poco. ¿Por qué? Está Pardo. Pardo que rompió. Entregó de afuera. Viene Veiga. Aquí está Veiga. 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 Va a ir en el hierro. Ya ven. Y baila la niña. El que la tiene es el Bauer. La cortina de Arboleda. Nathan que va a romper. Nathan que va a lanzar. Nathan que se reman la falta sobre. Va a ver. Aquí va Va a ver. Presenta. Lanza. Y anotenla. Y el lado dice que no. Reboote que. Descargando la pelota en Veiga. Veiga que busca por donde. Buen movimiento de Veiga. Va a levantar los brazos. Ahí entregando para Bolivar. Apoyándose de Cristal y consigue. Aquí está Wichel. Buscando para hacer efectivo el lanzamiento. Entregó para Arboleda. Caicedo que rompió. Caicedo que llegó ahí al Cristal. Y dando ahí para acabar es Camirrey. Buen movimiento para lanzar. Rompió. Aquí está. Mitchell. La tiene Mitchell. La tiene Mitchell. Entregando para Arboleda. Así es. Pardo. Llegó a la línea de fondo. No lanzó. Rompió. Falta. Luchamos. No. No hubo nada. Ahí está. Tu vida. Aquí está entonces Mitchell. De Tren. De Tren. De Tren. De Tren. Aquí está Pardo. La tiene Pardo. Le va a aplicar el triple. ¡Voy! Busca por donde entregó para Nathan. Encerca a ver la línea de 28. Va a ser efectivo el lanzamiento. Va a romper. Y aquí está el gancho consiguiendo los dos puntos. Viene. Viene. Oigan, baby. Querido amigo. Recuerde. Vila es la marca deportiva que patrocila el balcesto en Colombia. Diego. Diego. Va, 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 va. Aquí está entonces la pelota para Nathan. Viene Bauer. No tiene ángulo de tiro. Estamos a 56 segundos. Y aquí está. Se anima a ver la larga distancia y el drible. Busca por donde Milton se la quiere engardear. Es por la velocidad ahora a Mitchell en el paso de pique para Nathan. Entregó para Vila al Cristóx. Oigan, entregó para Milton. Milton viene apareciendo entonces. Ray va a romper. Ray en el gancho. El marcador 80-60. Viene Kirch. Apoyándose en el cristal. Muy bien por Mixer. La veliciana va a romper ante la cortina de Moll. Entregando ahora para que levante el brazo. Ray. Ahí está otra vez. Y aquí está. Saludito para Cristo. Para Cristian Ortiz. Christopher Ortiz. Que está en sí. Mauer presenta la exa. Y ya no tenglas. La flotadora no se le dio. Es que era Mauer. Aquí está Mauer. Ingresó. Y esto es para vos. Para aquí viene el Natal. Mauer. Y... De tres, de tres, de tres, de tres, de tres. De tres. Quiere a ella. Mitchell que se la quiere guardiar. Se la robó. Chao. Sigue Mitchell. Debo hacer Mitchell. Buen movimiento. Salcero buscando el crossover. Ingresó el Cristal y Aventro. Que amor, Efraín. Honduras 83, 72 para Sabio. Y aquí está. Aquí está Pardo. Le va a aplicar el triple. No la ven un chico a Pardo. Espectacular, Pardo. De donde la guía. Serima a romper. Ingresó, lanzó, pero no consiguió. Rebote para Mauer. Al Cristal y Aventro. Pierde los rebotes Sabios. Sabios. Perrotenán. Perrotenán. Al Cristal y Aventro. Y se gira como a un espino. Buscando por donde Nathan. Qué buen robo de Nathan. Esta tiene que valer. Al Cristal y Aventro. Buscando por donde hacer la penetración. La pico primero para López. El de tres. Pular. El marcador 92.81. Se la robó López. Venezuela presenta. Va a ser efectiva el lanzamiento del gancho. Ante la tapa. No pudo. Pero si la fa... El poste. La quiere entregar. Y la puede entregar. La entregó bien. Y se viene Cóndores. Y la clavó. Y esto es par. Va a terminar el compromiso. Y la hizo. Y la metió. Y la metió. Y su jugador más valorado en este juego. Del equipo Sabios de Manizales. Nathan Bower. En estos momentos damos apertura a la pregunta. A las preguntas. Nathan. Dentro de tu parte individual. ¿Qué crees que... En qué tuviste fallas para poder contribuir hoy al equipo? En tu single part. ¿Qué crees que te puede hacer mejor para este torneo? ¿Qué crees que te puede hacer mejor para este torneo? ¿Cómo te sientiste durante tu pase en Colombia? ¿Cómo te sientes... ¿Cómo se siente aquí en Colombia con la Liga Profesional? Oh, es agresivo, me gusta, es divertido, es una batalla en cada juego y espero que pueda volver y jugar de nuevo aquí. Listo, muchísimas gracias al Profesor Munevar, al jugador Nathan Bauer y ya venimos con el equipo local. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a todos por venir conmigo, fue un viaje divertido, una locura hecha, algo que no puedo explicar, pero no iría para el mundo, llegar a jugar a jugar, es realmente un sueño, me conocí He meted some great people, meted some great people. It's a pleasure to play with this guy. Nice to meet you, my man. Appreciate you guys all for following along, though. As I said, it's crazy. Now, we got to hang out. I put my Jordan earrings for gold. Until then, man, signing off. Mitchell, how was your first season playing professional? A lot of life lessons. Yeah. No, it was fun. I mean, you dream of this as a kid to go to another country, you know? He wants to come, because he led three women in Colombia. I have one woman, I will always stay loyal to LA. Man, I mean, we came into an interesting situation, and I think it was a challenging one. So, I'm grateful for the challenge, honestly. And I think it's cool to see that side of it. It's not always like this glamorous pro-life. But at the end of the day, we got paid to play basketball in a really cool country, meet some cool people. And I think it's crazy, man. Hey, so explain what just happened, please, to his audience. Hey, they're going to fight with a biker. Why? Why? Why do they want to fight with a biker? He punched the car and rung. Oh, he... Shit, man, it's crazy, man. Dang, so the biker apparently hit the truck. So it's on sight. They're trying to catch them. ¡Que lo quemas a foco! ¡Yeah! ¡Somos de Cali! ¡Es un rápido y curioso! ¡Es on site! ¡Es increíble! ¡Es definitivamente broken! ¡Ya, the backlight's cracked! ¡They blocked the whole road! ¡Great way to end my day in Colombia! ¡No food! ¡No food! ¡Yes, sir! ¡You know how to get the dominoes! ¡Ezies, gracias!